Música Al siguiente ejercicio le llamamos el bicho muerto o the up back en inglés. ¿En qué consiste? Pues vamos a intentar estirar toda la musculatura del cuerpo tumbados boca arriba. Túmbate boca arriba, sube o flexiona las rodillas, sube los brazos y lo que vamos a hacer es de forma alterna, estira un brazo todo lo que puedas, estira el otro brazo, luego una pierna y luego la otra pierna. Si te atreves, combina estirar un brazo con la pierna contraria. En ese momento puede que tiembles un poquito, pero lo que estamos haciendo sobre todo es trabajar la musculatura profunda de nuestro cuerpo. Es un ejercicio muy bueno, es un ejercicio de un nivel de seguridad alto, se puede hacer, es viable, no hay ningún problema y la verdad vamos a sumar mucha salud con este tipo de ejercicio. ¡Disfrútalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!